Ay Vale, hoy vamos a hacer otro directo Con Aguirre273 Bueno, 0-3 Y bueno, vamos a Hacer un directo en dúos Vamos a intentar hacer una cosa que es muy difícil Ganar en dúos Contra la squad Estamos con Iñaki Aguirre Y vamos a intentar Hacer el este de Alameda La misión, no es misión Pero vamos a intentar ir Arriba, arriba del todo Y ahí vamos a intentar Estar en el cielo e intentar ganar la partida Desde ahí arriba A ver si lo podemos hacer Vale, vamos a Intentar hacer el reto Vamos a Alameda o O a donde Iñaki 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 ¿Iñaki? Iñaki 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 O aquí Iñaki 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 Ajaki O alameda O a Soto Vale, vamos a Sí Vale, asunto solitario Vamos a enviar un montón de materiales Y a ver si podemos hacer La victoria A ver, me va Vale, a ver A ver Llego muy justo No es que te diga, pero bueno Ok, me voy a coger la guilleta Eh, hice un solo mansión Para pillar un poco de loot Bueno, no Bueno, llevo bien, eh Pero bueno, da igual Eh, a la torre Espérate ¿Quién ha caído al lado mío? Tú, ah, vale, vale Vale, vale A ver si hay algo aquí Cuidado No, no No hay nada Ya Espérate Que no haya gente Jue Oh, pesada Bueno, también es Pesada Y dinamitas Vamos Necesitamos en realidad Tener globos Porque sin globos O jetpack Bueno Jetpack también vale Ostras He roto un árbol No sé Si me habrán visto Y aquí Y aquí Pam Eh, tengo un arma de solo para mí Para ti no tengo Ah, vale, vale Eh Corredera Para ti Tengo un corredera Ahí está Ahí está ¿Quieres balas? Ah, ahí A ver A ver A ver Pero como he llevado ya Cuatro minutos En el directo Se me hace más corto Ya, ya Ok Madre mía Tengo Treinta y nueve balas De escopeta Oh Globos 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 Y vendas Tengo Tengo globos Podemos hacerlo Tengo Eh Diez globos Globos Para mi Güey Bueno y para ti también Ahora Pero bueno Eh Estoy oyendo un cofre Y no sé dónde está No sé por qué Aquí Aquí La correría Eh No Es la paja Es esto No es esto Oh Una paja Vale Pilla material Y pilla Es la Esta No No Cuántos Likes Hay En el directo Eh Vale Eh Vamos bien Yo creo que no sé Me voy a tirar No voy mal Yo voy a 400 Y acabé Hoy Estamos en zona Eh No Ahora no No vamos a construir Tengo diez globos Eh Por si acaso No No te lo doy ahora Te lo doy ahora Tengo diez vendas También Ok 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 A ver Coge tú esto Vale Perfecto Perfecto Vamos a ir Con esta Eh What He saltado Y me ha tirado De la tiro Y me ha tirado Lootea eso De ahí Eh Tormenta Tormenta Me viene la tormenta Eh Cuidado Estoy dentro Pero Ah Cuidado Cuidado Que está Que puede estar Fuera de la zona Eh Ya Algunos Si Hay algún árbol ¿Cuánto tienes De material? Tengo más poco Yo tengo Quinientos Y veintiocho Pero bueno Quinientos Quinientos Veintiocho Tengo Más Más Cuarenta Porque tengo Veinte de piedra Ojalá La zona Está en el Quinto pino Tío Ah Vale Empezamos Un momento Limpiamos Esto Y ya está Bueno Más o menos A ver Yo tengo Setenta Bueno Tengo Globos Lo tenemos Ah Claro Vale Acuata Acuata Ok Acuata Vamos acuata Voy Voy Tengo Sesenta y tres Balas Bueno Ahora te doy Ahora te doy Balas Por si acaso Por si acá Eh La zona La zona La zona Arranca Arranca ya Eh Cuarta Vale Yo voy en otro No 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 Arranca 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 No sé Dale Dale A acelerar Ya Porque si no No puede Pillar Hay gente Ahí arriba Hay gente Ahí arriba Están haciendo Lo mismo Que nosotros Y si subimos Voy Espérate Espérate Rompe 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 Arranca Anda A acelerar Y así se va a romper Va tío Me pilla Al carajo tío Pilla Al cuate Corre Corre Va tío No Como te mati Arranca Corre Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Voy Voy Vale Vale Ah Corre 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 Joder Hay que pasar esto Tío Redondea Buah Tengo venas Pero no me sirve Para nada Corre 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 Adelantas Adelantas Llegamos Llegamos Yo creo que si Dale Dale El ultimo estirón Dale Ahora Cuau Cuidado Están ahí Están ahí Da igual Da igual Tira Hay que ir Para donde Tienes Vendas Ah no 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 Sip ¿Qué es? Paría Ya Ya Baja Baja Corre Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Dos vendas Te dejo atrás Aquí Dos o una Vale Dos o una ¿Cuántas necesitas? Cuidado la tormenta ¿Eh? Vale Joder tío La tormenta siempre fuera ¿Eh? Vale Pilla Pilla esto Es que hay que empezar Porque estos ya van arriba Qué asco, tío No, no, no podemos hacer nada Porque ellos están ahí arriba y nos van a pillar Hicieron cuatro Bueno, pues hacemos una partida normal Vale, arranca Voy, voy, espérate Adelanta Aquí, aquí, aquí Hay una escueta, hay una escueta atrás Escuad, escuad, escuad Hay una escueta aquí La madre Ya que me han pegado Buah, tío Le he dado uno, pero con nada Fue ser muertísimo Cuánta vida, tío Le he quitado, buah, tío El calavera estaba una bala, tío 30 días que tenía El calavera, tío A ver Vamos bien, eh No se me ha quedado bien No está mal Vale Qué es esto, güey Vale No va, dale Empezamos ya desde el principio O empezamos desde el otro lado Que habíamos empezado hace un rato Antes de empezar el directo Habíamos ido a un sitio Y vamos por ahí Y vamos por ahí, vale Ya, pero tenemos más material O sea, podemos pillar más material De ese lado Bueno, no sé No sé por dónde vamos a empezar Yo qué sé Depende de lo que vamos a hacer Yo voy a doce minutos en directo Tres espectadores Para un rato Eh, muy lento, eh Espera Aquí no es Aquí yo Es que Bueno Bueno, no, no, no Soto, soto Son tucos Son tucos Ya Vale, mira Vamos bien Vamos a ver Vale Vale, vale Ah, vale, vale Vale, vale Es que Llego bien a la torre Pero no muy bien No llego arriba del todo Llego Abajo, abajo Del todo Eh Es que, tío Cuando por la caída Me estoy dando Unos sustos, tío Que no me lo creen yo Tengo 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 una táctica Vergris Pero bueno Todo me empieza a pillar Matías Yo no te oí Te oí armas Vale, tengo globos Vale, vale Tengo Tengo tres globos De momento Vale Tengo sorbete 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 y globos Y arma Pa' ti Ok Bueno No sé Yo no tengo escudo Espérate Espérate Tengo un escudo de 50 Una pesada Pa' ti O ¿Qué quieres? Pesada O correra Buah Vale, estamos cerca Vale Tomo Yo me tomo El sorbete Y tú eres Codo grande Vale Vale, venga Vale, da igual Así ¿Qué quieres? Estática O sea Correra Morada O O Pesada Morada ¿Cuál quieres? Pesada Vale 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 Yo también Tengo dos armas Pero bueno He roto ya el árbol Porque estoy aquí rompiendo Vale Ya tengo 200 de material ¿Cuánto tienes de material? Joder Yo tengo Yo tengo 300 ya Vale Vale Pídate tú El escudo grande Ahí Y pídate también tus losetas Vale Pillo yo esta seta Y pídate el escudo grande Ven Ven Corre 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 Ven y pilla el escudo grande Y empezamos a construir Aunque yo tengo 300 Vale Pues vamos El quad El quad Corre Espérate Ahí Y ahí Y tienes balas Tienes balas Vale Pilla Vamos corriendo ¿Y dónde está el quad? Va de igual Va de igual Va de igual Va de igual Pues entonces no Corre ¿Dónde está? ¿Dónde va? Vale Pilla tú Pilla tú el quad Y yo voy avanzando Mientras pío material Mientras pío material Vale ¿Cuánto tiene? 700 O Va a correr Corre Tienes el quad Corre 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 Ya Tienes que pillarlo Ya Porque con No tengo vendas Cuidado Es que si tuviésemos Botiquín Tú vas Y así No No Vete Vete Corre 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 Vete 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 Para adelante No te va a pillar Vale Pilla Corre 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 y ven Es que tengo que pasar Todo ciudad comercio Ya está Ya está Corre Da igual La seta Porque como no pillen Vale Está en la tormenta Pero bueno No me di Uff Ojo A lo mejor Uff No llegas Buah es que me ha pillado Hasta la tormenta A mi Si que llegas Te digo yo Que llegas Ya no has pasado No la tormenta Si Buah si que llegas Tienes vida Todavía Vale si Y si que llegas 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 eh Uy que no Tengo vendas Uy que no Llegas Te digo yo Que vas a llevar Tengo gente Delante Tengo gente Delante Ay madre Ya pero Tengo gente Delante Ven Ven Están aquí Están aquí Están aquí Buah Eh Corre Adelante Corre Uff Madre mía La madre La madre Que le parió Voy 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 Eh Buah Por atrás Le he metido Un escopetazo De no se cuanto A uno le he quitado 56 Le he quitado el tío Buah Casi pero no Buah Casi No casi Pero no Espérate Monto Espérate Es que no me he estado Yendo Monto 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 Vale Venga Que hacemos Seguimos con el reto Vamos Cuidado eh Tenemos que tener Mucho cuidado Porque No podemos Venir Una squad Entera Oye también Eh Eh Que 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 Pero Contra squad Pero Contra squad Entera Vale Joder Señorío Van a bajar Mil personas Pero bueno Igual Venga vamos a ver A ver Voy a llegar Muy bien A una casa Pero Pero bueno Un poco Vamos a hacer Nada Porque es Contra una squad Entera Si jugamos La siguiente Partida Nosotros Con un Compañero Osea Con dos Compañeros ¿Quién ha Bajado Al lado Mío? Tú Tú eres El que No tío Tengo Un tío Abajo Cuidado eh Voy a morir Yo creo Muero eh Muero Ven 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 Tengo dos Tíos Abajo Tengo dos Tíos Abajo Vale Estoy más muerto Con una lechuga Ven Si puedes Da igual Sin arma Pero ven Me van a reventar La cara Vale Me han visto Me han visto Estoy muerto Vale Ven aquí Ven Joder tío ¿Cómo? ¿Cómo me ha pegado Una En toda la cabeza Tío? Ven 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 Te da tiempo Te da tiempo Uno 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 solo Revientale Amo ya Ven 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 Por detrás De las casas Revientale Buena Buena Ven Corre Corre Ven Tengo un botiquín Bueno Ay madre Te lo has cargado Ay no Que te viene el otro Construye 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 Ay madre Que se han hecho tres kills Corre Tengo Tengo un botiquín Fíjatelo tú Ven Corre Da igual Da igual Pilla Pillas tú el botiquín Corre tío Por favor Creo que no ha bajado Nadie más Pilla el botiquín Ahora te lo doy Y lo teo yo Por si hay alguna venda Coge Sí ya Vale Hay vendas Y pillo balas No Va Yo también Yo también Tengo Tengo mucha Vale 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 Pero que no vamos a hacerlo ¿Cuántas balas tienes? Si quieres te doy Pues Tengo yo 40 Vale Tengo 55 balas Si quieres Pilla balas Vale Yo tengo Yo tengo Una Una Escapita pesada Legendaria Joder Madre Tengo 55 balas Vale Estoy más muerto Yo Yo que él Pero bueno Yo tengo 200 Pero bueno Más o menos Yo tengo Más de 15 Vendas Tengo Tengo Ahora mismo 17 Vendas No No 17 Dame más Si quieres Voy ¿Dónde? Por ahí Tengo Un ¿What? O en dónde Ahora No No Tío Es buenísimo Tío Era buenísimo Me ha editado Súper rápido Tío Me ha editado Súper rápido Buah Tío Es que me ha editado Súper rápido Tío Era buenísimo Le he pegado Un escopetazo De 80 No sé No sé Madre mía Tío Lo que me ha pegado Me ha pegado Una Me ha editado Más rápido Que yo que sé Con 100 Impuls Vale Dos Vale Venga Vas Dos Vale Vale Ya Tenemos los dos La misma persona Pam 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 Porque no se pone listo Tío Mi personaje No sé Ah Es la verdad Nada Ay Casi No le vengo Eso partíamos Bastante buena Limpiada Pero no se han Tramentado Porque se me ha juntado Un squat Completo O sea Es muy complicado Es que El que me ha matado Sabía Editar Sabía editar Como yo que sé Como Jesucristo Era un mejor Es que era ¿Sabes como me ha editado? Me ha editado Más rápido Que Dilla Escopeta Con la cabeza Y Mato Pam 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 Vale Ven ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No A A A este sitio Hasta ahí Aquí Aquí Ahí Vamos Para allá Güey Lo Lo he marcado Perfecto Sí Sí Viene alguien Oh Viene gente Viene gente No, no, no Fua Vale, vale Pues Y si pillo un arma No, no, no No, no, no Tío Lo he hecho mal Se ha ido Se ha ido En la azadera Lo matas Lo matas Mátalo, mátalo Mátalo Con el pico Ahí arriba, arriba, arriba Está arriba Vamos a pillar Vamos a pillar arma Espérate Espérate Voy a pillar una arma Pidió una arma ¿Eh? Espérate Voy ¿Y si pillo una arma? No, tío No, no, tío No hay arma Hostia Yo sí creo que sí ¿Tengo arma? No tengo arma, tío Tío He pillado balas Tengo balas, tío Espérate Voy, eh Creo que tengo arma aquí Aguanta Vale Voy con arma Voy con escopeta Voy La aguantas Está ahí ¿Dónde está? Eh, no 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 tengo balas De nota Pepe Eh, sigue ahí Sigue ahí El tío asqueroso Pero que no Pero Va de igual Pero ¿Dónde está el tío? Tirolina Nos van a matar Te odio que nos van a matar Tirolí 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 Vale ¿Dónde? Voy Espera, eh Pilla un poco más de material Voy Voy ¿Tienes arma? Vale Voy Si quieres dame la pistola Yo Yo te doy la escopeta Te doy la escopeta Y tú me dan la pistola Vale Que yo soy bueno No, que yo soy buenísimo Con la pistola Tío Pilla Pilla esto Joder Que yo le doy todo En la cabeza Espérate Vamos Pues entonces Si eres tan bueno Si te matas No te revivo Entonces No, broma No, broma ¿Cuánto material tienes? Yo tengo 150 Por si te uso Bueno 200 de material Voy Voy, voy Voy Revientale a mucha ¿Cuántos son? Dos Uno Está al lado mío ¿O eres tú? No Estaba Eh, está ahí Ven, ven No Tío, tiene la nueva escopeta Revienta Revientale Ay, ay No me remata No me remata No me remata Ven, ven Dispara Dispara Boleo Joder Te viene uno por detrás Te viene uno por detrás Por detrás Ven a ti Joder Me han matado Te sale Te sale Te sale Te sale la partida Si o no Te sale Si o no Con las caras Con loco Voy Tenía ese chaval Y lo Joder El otro Estaba en el quinto pino ¿Sabes? Un momento Ahora vengo Voy a Mear Ahora vengo Un momento Un momento Un momento Vale, voy a estar aquí Vale ¿Qué? ¿Y si mi toaleta me envía? A mí me ha omitado Sí, pero... Y aquí, explícale, explícale tú Vale, bueno, estamos aquí Vengo, a ver Bueno Eh, y si hacemos lo de Alameda en la siguiente partida Eh, Alameda Ya Eh, balsa, balsa, balsa Vamos a, al balsa, botín A ver Bye Pincho compre, güey Hola, 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 hola Dos mil personas Dos mil personas y media Eh, ¿cuánto? Cuidado, cuidado Tengo una corredera Mátale Hasta uno muerto Eh, eh, eh No tengo material Buah, tío, no tengo material Revientale a gara Vale, bueno Bueno Ya, pero nada Revive, revive Van a rematar Me van a rematar Me van a rematar desde 500 metros Pero estoy diciendo Odé, odé Bye Uf ¡Ah! Odé, odé, odé Cuidado Uf Ala, ala, ala Dame, corre Ok Voy Vale Cuidado Vale Cuidado Joder Muerto Uf Ala, ala, ala Ocho de vida Ocho de vida Vale Eh, eh Cuidado Me van a disparar Y me van a en la cabeza Ya he hecho una aquí Vale Odé Odé, odé Ah, vale Joder Mira, ahí Eh, eh Mini Joder Mini, mini, mini Dos minis Uno Bueno, dos No da igual Y a Odé Y a Odé Odé también Dale Mini escudos Vale Man Vale, ya está Muerto Muerto Joder Cuidado Cuidado Me van a reventar Con el franco Ya verá Ololol Eh, tengo scar Eh, fusil de caza Tengo Cuarenta De revés Cuidate Eh Eh, eh Eh, eh Tú Me ha quitado Me ha quitado Quince de vida Eh, eh Muerto Muerto Qué buena, güey Vaya La que le he metido La que le metí Güey Eh, eh Balas de franco Esa mosquik No No Mamón Eh A ver Pensaba que Que esto Una Que era una De Eh, eh Creo que he visto Un tío Ah, no, no ¿Cuántas kills? Yo llevo tres Joder Seis kills entre todos Joder Seis All right A ver Vamos bien Me duele la cabeza Estar aquí Gente en avión Creo Yo tengo quince Descompita Quince Quince No te podría dar Tengo una corredera Si fuese una táctica Bueno Pero con una corredera No, pero no Quince balas Tengo Tengo una trampa Me la voy a jugar Yaki, yaki Fuera, fuera Sal Quita, quita Da igual Bueno, si Pero, hago Pero Da igual Se ve Pero bueno Esperate Voy a hacer una cosa Darme metal Bueno, metal no Ya tengo Ya tengo Ya Y yo Fusil pesado Vale Alguien va a picar En eso Eh Hay manzanas Vale He puesto ahí Una Esta de metal Para que pique Pero no Creo que pique Ya 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 Bueno Bueno Se ve Espera, espera Voy 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 Yo tengo Fusil pesado Fusil Fusil de caza Hola Cuidado Vale Grita Otra vez Pero Hay gente Arriba Arriba El compico ando muerto O no O no O no A ver A ver A ver A ver Tengo catorce vendas O 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 ¡Va! ¡Malo! ¡Va! ¡Joder, era buenísimo! ¡No creo! ¡Va! 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 ¡Ya está! ¡Joder! ¡Vale! ¡47 minutos de edad! ¡Ves! ¡Va! A ver... Vamos a entrar a hacer el... ...del... ...el... 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 vale vamos a la medida wey no me voy a la medida wey no 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 y el combi no 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 cuidado oh no me matan me matan tengo un tío detrás ay madre oh me voy a poner una trampa he puesto yo trampa eh oh what the no tengo un arma tío oh 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 wow ah todos pues salte salte de la partida ah 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 ¡Vai! ¡Vai! ¡Ires que voy a ir! A por un arma voy Además han pirado Ahora En el quinto pino No, no, no Muerto Bye Había puse una trampa pero no va a colar Un saludo para Hola y hola Hola y hola En el chat hablando Petición de amistad Del compañero Del compañero anterior Alcarado Y hola ¿Quién hay marchas? elves ¿Quién hay marchas? ¿Quién hay marchas? Hola Hello. 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 Where from baby? I am the best, bro. Bro, I am the best. Oh my god, I am the best. I am ninja. Latifunio. I'm rich. Go, 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 go to the mountain. Oh my god. Joder. Okay. Hay globos. Por cerca. My favorite, bro. What the frogman? What the flingman? What the flingman? Eh, agarré. Esperate, wey. Tengo arma. Los voy a reventar. What the flingman? What the flingman? Had a bitch. Bitch. On my flingman. What the flingman? Ya, va. Tú puedes. El tío. El Max Royal. Is the brand in English. Está hablando en inglés. Por eso estaba hablando. Oh, motherfucking baby. Motherfucking baby. Salte de la partida, lolo. Que se salga de la partida, lolo. Que se salga de la partida, lolo. Que se salga de la partida, lolo. Ah, había intentado hacer la del nevato, no salió de mirador. Joder, ahora el Max Royal me ha invitado a una petición, el Max. No, 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 Luquen, 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 Luquen. Vale. Hola, Luquen, estoy haciendo un grito. Yes. Joder, ¿por qué no le saca listo, tío? Se confía, baño, chiqui, vincer. Joder. Joder. Ponte. Vamos, vale. Sí, sí. Sí. Ya. Odebre, están a 20, 10, 10 victoria. Si haces una victoria, dos euros te daré. Vale. Vale. Eh, de la meda, a la meda, a un sante, wey. Se me ha demorado. No. Lo más, lo más. Lo más yo hace Un tío solo Un tío viene solo Y lo vamos a reventar Uno Joder, tengo una trampa como antes Ay, me van a reventar La cabeza, güey Me van a mochear What? Eh, voy Eh 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 Vamos, uno muerto Muerto, muerto Yo también, yo también Luquen, Luquen Luquen, Luquen Luquen Tengo arma para Luquen What? Eh, no, no A lao mío, a lao mío A lao mío Uf, me van a reventar Bajar, bajar, a lao mío A lao mío Ven, ven, ven A lao mío Sí, sí Ah, ahí ha colocado una trampa Uf No entres, no entres ahí Vale Eh ¿Dónde, dónde, dónde? Voy Voy Joder ¿Dónde? La va a reventar la mocha, güey Va aquí De frente Eh, tienes vendas Tienes vendas Pero, vendas Y, y vendas Tienes uno Vale Vale, que, que me toco Un montón de tío Ok Aquí Tengo globo si quiere Para hacerlo de la novia Pero no lo vamos a hacer Cuidado No 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 estoy viendo nadie Es que no vamos a hacer mintoria Contra un squad Contra un squad Yes Tienes Y no Y yo Mira la vida que tengo Mira yo la vida que tengo A mini Ahora yo tengo Cien de vida Ciento siete de vida Quinto pino Ya ¿Dónde está el squad? Ah, no, no Eso es de un shot Ya Pues vete, vete Vete, vete Empieza a correr Hay Cuatro Pero no tengo ni idea De dónde está Eh, y si vamos Corre Ven Arranca Corre Joder No, no, no La tormenta Se la tienes Al lado La tormenta Corre 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 Y joder Ya te voy a empezar a pillar Mío Yo estoy más solo Que la luna Ven, ven Corre Corre ¿Vai? Ya Vale Bueno Porque estoy engordeando Hola Al carajo Corre 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 Dale A sprintar Ya he hecho un águila Vale Ya Ya deja el squad Ya deja el Ya No, no, no Eh Vale Ya tengo 309 Vamos a morir Pero bueno Da igual La zona Joder Tío Es imposible Que quede La zona Cerca Tío Y además Quedan 50 segundos Vale Eh 447 447 Vale 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 Pues me das un poco Porque si no No voy a llegar Vale Empieza 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 Cogiendo el squad Ya no estoy Vengo Mas Si hay ya Si hay ya Si hay ya Corre 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 No, es que no nos da tiempo No, no, no Ya está Quad 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 El quad El quad Que no nos da tiempo Me voy En 4 Venga 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 Ven Ven No, yo Ah Lo estaba mirando A donde iba Tío Rompe El maldito No estaba mirando Yo 600 Ahí está Vale Vale, ya está Va, dale Dale, dale Dale Al calado Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Aquí adelante Ven Ven, ven Lo reviento Lo reviento Tío, que son dos 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 van en globo Pues entonces no Entonces no Espérate Ahora no empezamos Porque si no nos van a dar Ahí hay globo Creo Ah no, no Se han ido No 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 Joder Tío La tormenta Asquerosa Eh, como que franco Ah no Esa escopeta Allá Allá Hola, que son tres Que vienen Va, dame la vuelta Dame la vuelta Joder Joder, hay más Rápido Hay dos mil personas Ya, pero no No van a oír Joder Vamos por la peor zona Porque esto Esta zona es la más rápida Aquí pasa En la zona más rápida Tío Ya, pero esta Por esta zona Pasa más rápido Que por las otras Hay un tío aquí A lado mío Creo Ahora, a ver Aguantamos más Porque Por lo menos Vale Que vienen Van a venir Ya, pero por eso Van a venir Aquí, aquí Es arriba, ¿no? Vale, ya está Eh, más globos Más globos Eh, no, pero Mira Tengo un vendaje O tienes Corre, corre, corre Una venda ¿Cuántas? No da igual Corre, corre No, no te corres No te corres Te pilla la tormenta Te va a pillar Te va a pillar Vaya, te he pillado Corre Vale, bien Eh, no Ah, eres tú No No, no, no Ahí no Ahí no vamos No, tío No Nos van a reventar No, no, no No, no, no No Si hay tres jugadores ahí Al lado Aquí No, no Una fortaleza Ahora no, tío Porque están aquí al lado ¿Dónde, dónde? Ve ¿Quiereis un globo? Se ponen en tirolín Ahí hay gente Vale, va Aquí estamos en zona Aquí Aquí justo Esto sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Mira 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 Podemos bailar Porque no nos van a dar ninguna bala Baila, baila Que no nos... Ya, ya Pero no hay gente No pueden reventarnos la cara No, no Pero podemos bailar Porque no nos pueden dar francazos Mira, baila, baila Mira En el desierto Un muñeco de nieve Flipas Mira, ahí abajo Hola, güey Mira esto, tú Parecen arañas Mira Qué asco Ya, ya Van en fortaleza Van con la cama elástica Vale Aquí estamos en zona, ¿no? Allá, de verdad Y están ahí dentro Encima, además Y si... Y si voy en globo Pero nos van a reventar Pero nos van a reventar Pero van a venir Van a venir Es que van Además es una squad Es una squad Que vienen Que vienen Hola, hola, hola Una squad entera, tío Nos van a reventar la mucha Construyete Acima Eh, eh La tormenta What the hell No, tío Así no Me van a reventar No, no, no Porque si no Lo van a saber Que estamos aquí Deja así Ya, ya, ya No cambies de arma No cambies de arma Porque si no Oyen, oyen, oyen No, no, no Porque estamos en zona Da igual, da igual No, tío Has cambiado de arma Ya lo saben Que estamos aquí No cambies de arma Y te muevas Oh, quedan Quedan pocos Oh, vamos Quedan pocos No, vale, vale Es que se oye Vale, no cambiaste de arma Nunca más Porque te oye En tu vida Cambia de arma Es que no Vale, vienen Oh Ha perdido el conocimiento Al sufrir una caída Ha perdido el conocimiento Sal, 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 sal Por aquí Tu, 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 tu La madre Ah, es uno, es uno Le hago, le hago Yo tengo Yo le he pillado Yo le he pillado Yo tengo Ya pillada la altura Le he pillado la altura Hay que irse al quinto Al otro lado No, hay que pirarse Hay que pirarse Vienen Eh, quedan pocos Quedan pocos Se han muerto Dos Quedan dos Quedan dos ¿Cuánta vida tienes? Ah, ven, ven, ven Ven, ven, ven Toma Vendas, vendas, vendas Pilla vendas Corre Corre Pilla vendas Tío Que tengo yo Pilla Vendas Ahí, entra Pilla vendas Corre Victoria Está observando Corre No 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 Me va a pillar Me va a pillar Uff Casi me pilla la tormenta ¿Dónde están, tío? Los camperos Tío Ah, están arriba Son los de arriba Son los de arriba Le está comiendo la tormenta Uno herido Uno está muerto Uno está herido Hay uno muerto Hay uno muerto Está herido Ahí está Queda uno Queda uno Queda ese No, tío Tres de vida Con la esta Le he quitado Le he quitado Vamos Vamos Tu versus squad Victoria Que buena Que buena Me la ha dicho Odei La izola Se la dedico Me ha dicho A que ganáis la partida No, me ha dicho Que si ganáis la partida Me iba a donar Vamos Que buena Odei La izola Odei La izola Odei La izola Te la dedico Vamos Que victoria tu Tu versus squad Al, 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 al Flipa Vamos He hecho la victoria Me tienen que dar Paracaídas Vamos Paracaídas Nevada Paracaídas Mandaba el Paracaídas Tío No, tío No me lo creo Flipa Ya, ya Me lo ha puesto Me lo ha puesto Ya Vale Vale O si no Mándale un Whatsapp Alguien Para que se unan Vale Vale Pues jugamos en dúo Nos va Completar Le doy a lista Para después Pero todavía no Vale Si haces victoria Dos euros Odei Odei Bueno No me voy a donar Ya no puede No puede Porque Pueden donar Muy poca gente O muy pocos youtubers Es que no se si hacer otro directo Bueno Cuántas victorias Tengo 14 Ya Ya Solo Igualmente no puede donar Porque Solo pueden donar A youtubers Que tienen Como fama Que son más famosos Entonces Joder Tienes que dar Dos euros En la escuela Mañana Un saludo Para un tío Y por ahí sola Güey Vamos Otra victoria Joder Y aquí ya me van Dos pantallas En directo Tío ¿Por qué no se ha cambiado La miniatura? Sí En realidad Si se ha cambiado Tío ¿Por qué no se me ha cambiado La miniatura? Ah vale Se ha cambiado Uy Y Tío Y 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 L Qué buena partida L ¿Cuál aquí ¿qué? ¿qué? sí, sí, pero ¿qué? ¿cuándo vas a hacer? no, si salimos vivos de aquí hacemos el baile no te guardo la madre, hay un tío ahí al lado tienes un tío ahí fuera, ahí fuera, al lado tienes un tío aquí fuera, tienes un tío aquí fuera pero que tienes un tío aquí al lado, al lado ah no, es el compi, es el compi arma, arma, tío, por favor no, no, que era el compi que era el compi, compi no, tío, dime que lo matas, vamos déjame eh, no joder, no tienes balas me das balas de escopeta, por fin dame balas de escopeta que tengo cero vamos no, hay un tío mamá ayúdame no está una bala vamos, muerto va, tío, no tengo vida no, no, no está al lado tuyo te subo por arriba, te subo por arriba reviéntale dale, da igual el de atrás, el de atrás tienes pues revive, revive no bueno, tío, lo tienes atrás intenta marearlo para que para que gaste balas bueno, te viene otro más vale, bueno te van tres te van tres a la vez eh, revive si puede revivir está reviviendo un tío aquí al lado mío ven, ven, ven 17 de vida joder, tío vale, vale, vale cuántas skills cuántas skills has hecho ahora, cinco espectadores ahí a lo largo yo yo he hecho uno salte la canción salgo digg boys digg boys digg boys digg girls digg boys digg girls okay, voy a colocar o está jugando de solo con un amigo no tengo ni idea de que eres G.G. Boys 7 espectadores 6 ya ya bueno a ver yo he matado a uno y me han reventado porque no tenía balas ya porque no lo he matado ya ya no un poco más 7 espectadores en el directo última partida va a ser vale y aquí última partida 12 14 14 15 15 16 18 15 18 18 19 20 20 ¿Dónde? ¿What the fuck man? Eh, es. ¿What the fuck man would you like to? I am the best. You are the best Paquete ¿Qué es eso? Uy Este cofre es para mí, güey Ah, no, me van a matar Estoy muerto, ¿eh? No, tío, me ha matado Oh, Dios mío No, lo mato, lo mato Está muerto, está a dos picazos Está a dos picazos, reviéntale El que está, o sea, una bala era esto Vamos, que cuando te reí Ven a por mí, me van a rematar Por favor Jesucristo, por favor Ayuda, ayuda Tengo 52 de vida, tío La madre que le parió Corre, corre No, no llego, no llego, tío No, corre, corre, corre Ven, 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 corre Corre, ven, cuando co... Vamos, corre, corre, corre Corre, vente, mira, vente, mira Ay, madre Veinte de vida me he quedado Tengo mini escudos Veinte, veinte, veinte Que me dejes en paz, carapelo Oh, video y magic Más de un bidón, güey Tengo, tengo Mira, ven, ven, ven Hola, hola Aquí uno se ha salido de la partida Eh, Iñaki, Iñaki Tengo mini escudos para ti Ven Ven No, tío No, tío, te doy mini escudos Si quieres Ven Bueno Bueno, tampoco esto Ok Ok, I'm a K, güey Tienes balas para mí Cinco Cero 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 balas A ver, tengo las primeras cinco Vale Tengo cinco Ok Hay un eco que flipas Va, no No tengo material Vale, bueno ¿Qué quieres que haga? Bolas Déjame, déjame, tío Déjame Joder Tengo cero Un cinco No, las primeras cinco Eh, eh Me viene un tío Es que Corre Ah, no Es nuestro compil Me sabía El otro Vale Joder, están Ahí están Eh ¿Dónde, dónde? ¿Por? Vale Me reviento a ese pavo Ven Ven, ven Está aquí Está aquí Está aquí Ven Ven, ven, ven Por eso, ven Sí, sí ¿Uno muerto? No, no, tío No, tío No podía Me va a rematar, tío Qué asco Vete 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 La caca Vete Vete La mierda Vete Hacer eso Joder, tío Que se muere Su madre Uy Lo mató El otro Echa uno Aquí Por lo menos Vete Vete A fumar, tío Vete A carret Tío ¿Qué asco? Bueno Salte Vale Vale Tota Tota Muerte Vale Vale Última Última partida O Vale No No La última Vale La última La última parte de los billetes es así, así, y una vez que la otra vez va a ser un barrio. Y la otra vez más corta, pues, va a ser un barrio. Y, y, pues, Gengi Crows, Gengi Crows, Gengi Crows. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? Ya, bueno, sí. Imagino que tengo que dar código. Es. No. Es. ¡Vikingo, vi! Gengi Crows, Gengi Crows, Gengi Crows. Oh, no viene nadie, wey. Vamos a lutear fácil. No viene. Ah, bueno, creo que sí. No, no, no. No viene nadie. Esto pa' mí. Todo el barco es para mí. Oh, todo el barco para mí. Aunque no hay un maldito cofre. No hay un maldito cofre. Qué asco me da. Ay, que estoy congelado. La madre que le parió a... A Jesucristo. Joder, tío. ¿En serio? Tengo 28 balas. Sí. Muy bonito. Pero... Tengo una táctica. Gris. Tío, en serio. Que me estoy cabrando. Tengo 36 balas. Pa' nada. Pa' nada en pa' nada, tío. Déjame, déjame, tío. A ver, si tú no eres. Pero si me toca un buen arma... Pero si toca un buen arma... Me la das. La madre que le parió, wey. Las balas pa' mí. Ja, ja. ¿Dónde? ¿Dónde? Dame. Oh, qué bonito, wey. Oh. Corre. Vale, bien. Vamos a ver. Tenemos dos minis pa' mí. Joder, tengo 45 balas. Vale. Si te toca un buen arma, me la podría dar. Porque con una correa verde no me conforme. Lo bueno es que de aquí te patinas y te cae... ¡Eh! ¿Quién ha tirado granadas? Es gente de otro equipo. Creo. Deja, deja... Joder, tío. Asqueroso, déjame. No sabe ni... Madre mía, estamos jugando con un maldito noob, tío. Un noob. Que no sabe ni caminar, tío. Madre mía. Se pida todas las armas que ve, tío. Parece que... Parece un musulmán, tío. Oh, que me patino, wey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, musulmán. Vamos, musulmán. Vamos, musulmán. Vamos, musulmán. Vamos, musulmán. Yo arde un musculmán. Ay, que me muero. Ay, que me muero. Estoy patinando para... Vale. El que quiera, que se haga amigo de Aguirre2703. Voy a aprender a editar. Mira, eh. Esto es Easy Pissi, mira. Así, así, mira, pa. Y así, mira, pa. Y así, pa. Así, pa. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Se va para allá. Ahora, pa allá. Pa allá. Pa allá. A ver, pa allá. Ahora se va, ahora se va allá. Se va para allá. Se va para allá. Que no va nada. A ver, no importa 4. No importa 4 o 24, tú. Pam, pam. No importa 4 o 24, tú. ¿Qué hacemos? Está todo vikingo vikingo, chaval. Flipa. Está vikingo todo rodeado. Pam, pam. Uh. Mira. 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 Eh. Vos sos una mala persona. Una mala persona, wey. ¿Cómo se llama, wey? ¿Cómo se llama, wey? Mil. No sé. Kulgu. ¿Qué haces? Tú eres. Tú eres bobo, wey. Tengo 10. Tienes. Tengo 10 pocos. Pam, 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 pam. No me la da. Oh, te va a decirle, wey. Eh. Ah, me la quiero, hijo. Asqueroso. Gracias. Jajaja. ¿Cómo quieres? Pa' mí. Eh. Pesada, wey. ¿Eh? Eh. Jajaja. Me han picado los dos. Yo. Eh. Mira, vaya. Es que. Tampada. Tampada, wey. Tampada, wey. Tampada, wey. ¡Jajaja! Tampada, wey. Te vacila, wey. El otro no sabe editar. Estoy editando. Para que se aguante. Raba. Ay, ay. Eh. Ah. Eh. este tío no sabe jugar al formito es un paquete a ver dos tentadores no tengo material casi pero bueno llevamos ya una hora y media pasada una hora y treinta y ocho minutos tengo poquito material pero bueno vale, son trescientos materiales sirve para trescientos materiales no es poco vale tengo ya trescientos de trescientos veinticuatro de madera bueno, trescientos treinta y cinco trescientos cuarenta de madera y de piedra tengo ochenta y cuatro trescientos cintura jajaja tengo la mochila El cilindro que no es un poco más. Casi en el rato menta. Voy a poner a miro en el trato. tengo cuatrocientos treinta y cinco, cuatrocientos cincuenta. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Casi me he muerto! Por el hielo deslizante me he ido, me he quedado en la línea de irme a la bolita, a, a, abajo. Al borde. Estaba aquí, mira, ¿eh? ¿Me ves? Estaba aquí y he hecho un salto y para allá. Me he alegrado. No, estaba aquí y he hecho un salto y me he ido hasta ahí. Mira, ¿eh? Voy a continuar, güey. Tomatoide. Ha felicitado. ¡Eh! Estamos casi en zona. Vamos. Vamos a zona. Casi. ¡Sí, sí! ¡Estamos dentro! Ya, estamos. Aquí, dentro. Vamos, vamos, vamos. Estamos dentro, aquí. No perdemos la altura, ¿eh? Bueno, ahí. En total da igual, porque no lo pueden matar con a, con un franco. Tú, en esta partida llevamos ya 10 minutos, en esta partida. No, no, 11. No, 12, 12, 12 minutos. No hay nadie. O si no, no le da la humedad, qué raro. A ver, a ver, ¿esto qué es? ¡Hala! No, no, no. Uh, dentro ¿Dónde? Allá, atrás de la hora de la vida Claro Aquí estamos en zona, pero estamos Genial No, no, no llega a ser ¿Y si voy en globo? No, no Tienen globos, tío, qué asco ¿Y si le voy en la cabeza desde aquí? ¿Te imaginas que le voy a...? Mira, voy a bailar Pa' que me vean Pa' que me queden Disparar Dispararme, weiss No estoy siente miedo Que vienen, que vienen Que van a venir los globos, eh Van a venir los globos Que vienen, que vienen, que vienen Espérate ¿Tú no haces eso? Ostras, eh Iñaki, Iñaki Iñaki Mira, mira, mira Iñaki, Iñaki ¿Te compraste? Si va, en serio Dispararme, weiss Tío, no te salvas Porfa, porfa, porfa Ya 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 Joder, tiene la otra punta Bueno, ya estoy en costo ir pa' ese lado, eh ¿Dónde están los demás, entonces? ¡Eh! Ha matado con una trampa Que, pero, ¿dónde? Mira, bajamos Espérate Vamos primero por aquí Para, para construir menos Me he hecho seis de daño, tío Por hacer el tonto Ven, ven, ven Que aquí puede haber gente ¿Dónde estás? Aquí, aquí abajo Bueno Ya he bajado No Venir, venir Como me vean Me revientan Sí, baja Que si no me van a reventar Pero bajad por ese lado Sois tontos Uno, uno se va a morir Si es que se lo he dicho Es que es tonto, tío Y ahora no me voy a revivir, tío Que no tengo tiempo Diez segundos no puedo estar, tío Que me pille la tormenta Que no te muevas Que te voy a pegar un escopetazo en la cabeza Bueno, por lo menos tenés escudo Ah, que no tenía escudo, además Bueno, tenés Ay, ya, ya, ya Squad Ya, 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 ya Ya la he visto Voy, voy, voy Aquí también hay gente No, no, tío No me la juego No me la juego No vayas, tío Vienen, vienen Que nos van a pillar la espalda, tío Nos van a pillar la espalda Vale, uno tocao Uno herido No, tío Vamos, otro herido No, tío Quédalo, tío Quédalo No, no puedo, no puedo, tío Que me viene el otro No, tío, no, no, tío Ni aquí no puedo No, tío Me he quedado atrapado Buah, tío Estaba tocadísimo A una bala, tío Ala, cuántas Cris, tío Me he hecho Vale, vale Adiós Vale, voy a ir cerrando El directo Y bueno Espero que nos haya gustado El directo Llevamos ya Una hora y 47 minutos Bueno, vamos a ir cerrando El directo Lo sacamos para aquí Y vale A ver si nos sale Vale, bueno Espero que os haya gustado El directo Si os ha gustado De verdad Dadle a like Suscribiros Comentaros Compartir el vídeo También A la campanita Dadle para que sabéis Si os ha gustado el vídeo Y Adiós